Hola gente hermosa, bueno ya estoy en casa, llegué hace unos minutos, estoy en este precioso camisón, en mi cama, con las perras, todo, todo, todo como siempre, nada más que ya en casa, con no dolor, pero sensaciones en la panza de la operación. Re agradecida porque la verdad salió todo como muy organizado y no pasé tanto dolor antes de la operación, o sea que ni después, así que eso fue como un golazo. Les agradezco a todos por los mensajitos que me estuvieron dejando, voy a seguir descansando y los tengo al tanto de todo. Los quiero mucho.